Se le pone el cañón acá, se bota, que le llaman repado y creo que esta parte seguramente va para allá ahí se pone acá así cuidado con morderse ahí la mano vuelta para el otro lado y eso era todo P320 una pistola bastante innovativa que se puede ajustar para cualquier persona esto es solamente práctico o sea que una organización realmente gastaría creo que no más de 50 dólares por cambiar todo esto para una persona que tenga la mano chiquitita si quieren darle esta misma pistola a alguien que necesite como esconderla ya tienen que hacer un trabajo así como de más sigiloso pero de cualquier forma la serie es la misma así que básicamente la institución no gastaría mucho dinero en eso tienen un solo número serial y pueden básicamente armar a cualquier persona la pistola esta es de 9mm x 19 que es 9mm Luger 19mm Luger porque hay 9mm 19, 21, 25 y varios así diferentes tipos de 9mm este x 19 significa que es 9mm Luger y eso era todo básicamente una pistola bien balanceada extremadamente balanceada tiene todo lo que cualquier cualquier persona le gustaría tener en una pistola no tiene eh... seguros o sea tiene una pistola básicamente para pelear y eso es todo P320 gracias por ver